Vamos a recorrer el ángel de la independencia y aquí es donde vamos a tomarnos la foto monumental Pues ya llegamos aquí, llegamos todos sanos y salvos No hay reportes de decesos, no hay reportes de heridos Ni de deshidratados, nada, todo bien y tranquilo Y ahí está, mira Mira al ángel de la independencia, ahí está, mira Ahí está el ángel de la independencia y nuestros jokages de aquí de México Ahí está, mira El ángel de la independencia ¡Otacus! 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 ¡Machinas, venía Rini! ¡Hola! ¡Hola! ¡Otosa! ¿Cómo estás Otosa? Bien, bien, mira, ya aquí ya cansado pero bien contento y feliz Ahí está, es todo lo que tengo que decir, gente hermosa Ahí está, mira Aquí venden sombreros Pero a mí no me hace falta porque yo traigo mi gorro de Mario Le estamos dando una vuelta aquí ¿Qué andas? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Unos niños me hablan ¡Hola! Ahí está Hablan los niños ¿Están pidiendo yaoi de Mario y Kaito? ¡No! ¿Eso qué es? Una lana pedimos Ok, aquí los polis Están chidos sus cosplays, me encantan sus cosplays de policías No son muy elegantes Los cosplays se ven más chingones Son más rifados, dignos del World Cosplay Summit Ajá Los cabrones ganan el primer lugar Exacto Ok, pues ya nos dirigimos a la embajada de Japón Vamos a ir para allá Y regresamos 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 al ángel de la independencia Allá está Japón, wey Allá está, mira ¡Vamos! ¡Vamos Japón! ¡Vamos Kamán! ¡Vamos Kamán! ¡Vamos Kamán! ¡Vamos Kamán! ¡Vamos Kamán! ¡Vamos Toslayan! ¡Vamos Toslayan! ¡En una sola maniobra! ¡En una sola maniobra! ¿A dónde vamos? ¡A Japón! Ahí está, seguimos en la marcha Ya pasamos lo que es el ángel de la independencia Y ahorita nos dirigimos a la embajada de Japón Y ahorita regresamos Y aquí mi hijo Kevin de Kaito En su heladito Ahí está Su cosplay terminado de Kaito Le quedó chingón Lo terminó ahí en la mañana, wey ¡Les traigo una sorpresita! Chigado, viste de pitufo Para que me digas eso ¡Qué chigado! Precisamente por eso te la dije ¡Cuál es madre! Ay, ay, pitufina Y vamos a pasarnos ¡Vamos a por la puticina, wey! ¡Vamos a por la puticina, wey! ¿Tú qué? ¡Vamos a por la puticina, wey! ¡Vamos a por la puticina! ¡Vamos a por la puticina! ¡Vamos a por la puticina! ¡Claro que sí! ¡Ay! Yo les dije ¡Mira mete eso ahí donde está eso! ¡No! ¡Pero por la puticina se conocieron! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ahí está! ¡Tiene la puticina! ¡Están grabando! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Mario está muy chon! ¡Esperate! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ahí está! 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 ¡Y ve en serio de que no te voy a dispararlo! ¡Esis Zero! ¡Vuérтalo el de nuestro! ¡Ahí está! ¡Ay está! ¡Mario no! ¡ brutarianos pongan muy esta vuelta de nuestra gente hermosa! ¡Mario no! ¡Gracias! ¡ crystallo, fuck Украї! ¡V a fool! ¡Grande cárlo! ¡Mario! ¡Mario no! ¡Mario no! ¡Gracias, gracias chicos! ¡No está Luigi! ¡Ni modo! Gracias. Bueno esta porra fue para mí Teasıaba que es unaave. Gracias, gracias chicos los amo Por eso me esfuerzo aquí para grabarles el evento Estoy subiendo yo también todos los medios también en piratería Un saludo a Ismael Flores ¿Vienen de Ismael Flores ya? Sí, aquí estoy ¿Quién más? ¿Cómo estamos? Aquí nuestros amigos de Ruz, 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 Ruz Viene descalzo De 32 minutos, desde Bellas Artes De 32 minutos, desde Bellas Artes Ahí está, mira Esos, esos sí son huevos Le puso mucho chile a mi tortilla Esta hija de tu puta madre me dio diarrea ¿Eso qué es? Vamos a cantar la de Garnachas, ¿qué te parece? Esa no me la sé No me sé Ya es de noche, no lo entiendes Y te digo que sí, amigo Jajajaja, es bien Bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!